Perfecto, buenísimo. Bueno, hola a todos, ¿cómo les va? Cuando quieran veo algunos nombres conocidos, otros no. Yo voy a empezar a hablar y ustedes cuando quieran me interrumpen, no hay ningún tipo de problema y hacemos todas las aclaraciones. Lo van mandando al chat, Javier, que vayan escribiendo en el chat. Y mirá, por ahí está Gustavo, estoy yo, no sé, a lo mejor dentro de un rato viene Jessica y te lo vamos leyendo, vos lo podés ir leyendo, pero que todas las cosas las vayan volcando al chat. Buenísimo. Hola Gustavo, ¿cómo andás? Bueno, a ver, esto está acá, esto lo vamos a compartir. Me avisan cuando se empiezan a compartir pantalla. Ahí he empezado a compartir, ahí está. Ahí se ve, ahí se ve. Bueno, a ver, este es el concepto más general de lo que es el Design Thinking, que está basado en el doble diamante. El doble diamante consiste en, conceptualmente son dos instancias, y esto por ahí es lo que a mí me interesa que focalice. La primera instancia, porque todos sabemos que, bueno, se abre, se explora, se cierra, se toman decisiones, se vuelve a abrir, ¿no? Yo voy moviendo la mano. Lo que sabemos, o lo que sabe en general, bueno, uno empieza en este punto, abre, toma decisiones, empieza a cerrar, después abre buscando posibilidades, toma decisiones y se vuelve a cerrar, digamos. Esa es la estructura general del doble diamante. Ahora, ¿a qué responde en términos conceptuales? Hay una primera etapa de apertura y cierre que está orientada en la definición de problemas, en descubrir a los problemas. Entonces, ¿cuál es lo importante o cuáles son los aspectos necesarios para poder descubrir y adentrarse en los problemas? Además, es hacer una investigación y ese mapa de empatía que vieron hoy durante el día, que también, en todo caso, se los vamos a retomar para que se entienda cómo calza en este proceso, es la primera parte. Entonces, empatizar, ponerse en el lugar del otro, tratar de entender qué es lo que necesita, es el primer punto para poder establecer distintos caminos de acción que nos van a llegar a este punto de apertura máximo, que es decir, bueno, estas son todas las actividades, decisiones o temas que yo voy a abordar. Por ejemplo, yo ahora estaba anotando lo que dijo Titi y me creé con un problema que es cómo procesamos el aceite de freír. Entonces, en principio, nosotros vamos a hacer un mapa de empatía, perdón, vamos a analizar este problema. Entonces, vamos a empatizar. ¿Con quién tenemos que empatizar? Y para eso tenemos que saber para quién es un problema esto. Entonces, nosotros vamos a empezar a pensar, decir, bueno, el problema del aceite de freír, ¿para quién es? Para toda la sociedad, para una parte de la sociedad, es solamente para el usuario, es para un consorcio, es para una ciudad entera, ¿se entiende? Entonces, ahí uno empieza a ver y a explorar, bueno, ¿quiénes son los que sufren determinado problema? ¿Cuáles son las condiciones que llevan a que ese problema sea considerado como tal? Y a partir de eso, yo empiezo a ver todas las variantes que voy a tener con ese tipo de problemas. Y a partir de ahí, voy a empezar a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque un problema muchas veces no se puede abordar de una manera general. Hay que priorizar, hay que segmentar, y cuando ustedes escuchan hablar de la experiencia del usuario o el diseño centrado en el usuario, no es centrado en todo el mundo. Es más, se centra en determinadas particularidades y se va haciendo extensivo a otras personas, pero siempre es claro quién es el destinatario de eso. Entonces, a medida que uno empieza a decir, bueno, me voy a concentrar en la administración o el manejo del aceite ya utilizado, de manera de que la gente que destapa las cañerías, la gente que se contamina, yo ahí no sé bien cuál es el problema que trae el aceite primero, eso es lo que tienen que averiguar. Entonces, cuando empiezan a ver qué problemas trae tirar el aceite por la cañería, van a empezar a ver distintos actores. Entonces, todo eso va a ir abriendo las posibilidades de intervención. Por eso esta parte es de investigación, de descubrimiento. ¿Se entiende? Luego, una vez que ustedes ya saben para quién es un problema, por qué es un problema, quiénes son los actores involucrados en ese problema, empiezan a jerarquizar y a establecer prioridades. Bueno, el problema más grave que ustedes van a querer abordar o que deciden abordar, me lo van a empezar a jerarquizar y van a decir, bueno, el problema que yo voy a solucionar es este. Entonces, de todo ese abanico grande que ustedes descubrieron, van a elegir uno de los problemas que van a solucionar. O uno o un grupo de problemas, pero digamos, donde haya una jerarquía clara y una interrelación clara. Si yo tuviera que pensar, por ejemplo, en la asistencia a la soledad adulto mayor, bueno, eso por ahí es un poco más accesible para mí. Nosotros pensamos, bueno, los adultos mayores ya son los protagonistas centrales de este problema. Ahora, ¿quiénes más están involucrados? ¿Qué implica? Entonces empiezan a investigar y hacerse preguntas y cuestionamientos. ¿Qué implica la soledad? ¿Qué riesgos trae? ¿En qué momento están más solos? ¿Por qué se enciende solo? ¿Qué es lo que entendemos por soledad? Brevemente, no es que tienen que hacer un tratado, digamos. Pero por lo menos definir esos parámetros y empezar a abrir todas las variables que se desprenden de ese concepto de soledad en el adulto mayor. Una vez que ustedes plantean todo eso, que hacen toda esta exploración y descubrimiento, van a empezar a decir, bueno, los problemas más graves que tiene el adulto mayor, que podríamos solucionar o que son críticos para que el adulto mayor no se sienta solo, bueno, son tal y cual. Y a partir de eso ustedes empiezan a cerrar y a definir. Acá van a definir los problemas. Entonces terminó la primera parte del primer diamante, digamos. Abrieron, descubrieron los problemas, los jerarquizaron y empezaron a cerrar y a tomar decisiones. Para tomar esas decisiones en la definición del problema que ustedes van a tratar de solucionar, hay toda una etapa de análisis. Entonces, primero investigo, descubro, exploro, empatizo y luego analizo, tomo decisiones, lo pongo en dimensiones, jerarquizo y agrupo. Entonces, a partir de eso yo ya tengo acá la solución que voy a querer tomar. A partir, o sea, perdón, el problema que voy a querer solucionar. Después, empiezo a pensar las soluciones y más o menos es la misma, más o menos es el mismo esquema. Hay una instancia de ideación. ¿Qué es ideación? Bueno, empezamos a abrir y pensar muchas soluciones, distintos caminos para abordar este problema. Ya sea desde procedimientos, desarrollos de dispositivos, de tecnologías, de personas involucradas, de procesos, cambios culturales. Lo que a ustedes se les vaya ocurriendo que puede servir para solucionar este problema. Entonces, en esta instancia hay una instancia de prototipado, de testeo, de experimentación que se va buscando, digamos. Empiezan a abrir el juego. Una vez que ven todas las posibilidades o las distintas posibilidades que tienen para abordar eso, ese problema, empiezan a cerrar. Empiezan a hacer este prototipado. Empiezan a hacer un ajuste o una implementación. ¿Qué quiere decir es? Bueno, empiezan, dada la competencia como está el RADI, ustedes no van a llegar a la instancia de evaluación, pero sí van a llegar a de prototipado. Ahora, ustedes, me corrijo ahora que lo pienso un poco más, ustedes podrían hacerlo las veces de testeo de su propia idea y testearla, analizarla, qué sé yo, y volver a ajustar. Evalúan y se vuelve a definir el problema. Eso es, en términos generales, el proceso de Design Thinking basado en el doble diamante. Ahora, cada una de estas instancias es iterativa, digamos. No significa que yo paso sí o sí y no puedo volver. No, si hay algo que no cierra, yo vuelvo a investigar. Por eso, esto es un proceso de ida y vuelta, de co-construcción entre todos los actores que están involucrados. Estoy pensando, a ver, si nosotros tuviéramos que abordar, si hay alguno que tiene alguno de los problemas que mencionó Titi, que lo está trabajando, me gustaría saber cómo lo están planteando para tomarlo como ejemplo y tratar de darle una aplicación real a este doble diamante. A ver, si... ¿Qué tenemos? Ejercicio de la vida diaria. Bueno, a ver, si nosotros vamos a centrarnos en ese problema, ¿cómo sería el ejercicio de la vida diaria? ¿Cómo sería una persona que se tiene que ejercitar? Primero, ¿qué tipo de ejercicios debería hacer? Vamos a investigar, vamos a hacernos preguntas. ¿Qué tipo de ejercicios debería hacer? ¿Con qué frecuencia? ¿En qué momento? ¿Cómo alcanzan los ejercicios con las actividades cotidianas? ¿Cómo alcanzan los ejercicios con las actividades laborales? ¿Cómo queda la persona después de hacer ejercicios? ¿Qué tipo de músculo se tendría que ejercitar? ¿Cuál es la finalidad del ejercicio? O sea, son un montón de preguntas que ustedes van a ir planteando y les van a ayudar a terminar de definir el problema. Cuando ustedes dicen, no, mirá, el problema es, no sé, por dar una solución rápida o una argumentación rápida, es decir, bueno, el problema son las piernas. La persona está todo el día sentado en la zona poplitea, que es la parte que está atrás de la rodilla, se empieza a entumecer, entonces después te duele, te duelen las articulaciones, a las personas mayores les cuesta pararse, después de mucho tiempo sentado, los músculos se debilitan, entonces necesitas hacer un tipo de ejercicio. Perfecto. Entonces ya con eso nosotros definimos una persona, que es persona de determinada edad que no tiene mucha actividad física. Definimos un rango etario, definimos una zona del cuerpo que tienen que trabajar y con la que tienen que hacer ejercicio. Entonces ahí se llegó hasta este punto, o sea, abrimos todo y llegamos hasta este punto. Y ahora vamos a pensar las soluciones. Bueno, ¿cuáles son las soluciones para que trabajen las piernas durante el día más de lo que trabajan solamente con caminar? Entonces decimos, bueno, lo puede trabajar mientras ve la tele, lo puede trabajar mientras se sienta en el escritorio, lo puede trabajar, no sé, en determinadas situaciones. Entonces empiezan a tirar ideas de en qué momento y qué tipo de ejercicios son los que necesitan. Ah, cuando empiezan a cerrar acá, dicen, bueno, ¿qué tipo de ejercicios deberían hacer las piernas? Entonces acá empiezan también a trabajar la manera en que esos ejercicios se pueden abordar. Entonces dicen, bueno, cuando trabaja, cuando descansa, cuando mira la tele, cuando cocina, no sé, de alguna manera van planteando ideas, van tirando y van haciendo esta apertura. Una vez que tienen diferentes ideas, eligen una y empiezan a cerrarla y la empiezan a ajustar, bueno, y la pueden probar entre ustedes. Entonces, básicamente el espíritu del doble diamante y del concepto que estructura el Design Thinking es esto. Abrir, explorar, explorar, para abrir. Abrir, una vez que tienen todo abierto, cierran, empiezan a cerrar para tomar decisiones. Y después vuelven a abrir para explorar soluciones y después vuelven a cerrar para tomar la solución definitiva. Uno de los problemas más grandes que suelen haber en este tipo de competencias es la definición de problemas. Yo acá les voy a dejar, después les voy a pasar a Titi, elementos para definir el problema. Esto que estábamos hablando recién. Yo no me acabo de enterar de los ejes de trabajo. Entonces, nosotros cuando vamos a resolver un problema, vamos a desarrollar algo, tenemos que hacer una propuesta superadora de lo que hay. Con lo cual, para que la propuesta sea superadora, tenemos que por lo menos reflexionar de cuáles son los problemas o las áreas de vacancias que ahora no están abordados como está la realidad actual, digamos. Es decir, con los hábitos y costumbres, con los productos que existen, con las prácticas que se llevan a cabo. Entonces, vamos a suponer que queremos fomentar el uso de la bicicleta. Bueno, ¿cuál es el problema grave que nosotros queremos solucionar a partir del uso de la bicicleta? Entonces, ahí hay distintas maneras de abordar el problema. Entonces, estamos hablando de la bicicleta y nosotros nos estamos concentrando en uno de los posibles aspectos que puede solucionar la bicicleta. Entonces, la bicicleta podría ser un elemento que permite mejorar la salud de las personas porque hacen actividad física y mejoran el sistema cardiorrespiratorio. O podemos abordar la bicicleta como una solución a un problema ambiental y bajar la contaminación de dióxido de carbono que tienen los autos. Entonces, ahí son dos problemas diferentes que podemos abordar con el mismo producto. Entonces, bueno, ¿cuál es el problema clave para nosotros? ¿Para quién es ese un problema? Y ahí empezamos a ver los actores. ¿Qué factores van a componer ese problema? ¿Y qué evidencias tenemos que realmente solucionando eso vamos a hacer, tiene sentido invertir en ese problema? Entonces, el último punto es planear, ¿qué dicen? Podrías plantear el problema de un modo alternativo. Entonces, esto es un ejercicio. ¿Qué es lo que a mí me interesa dejarles de esta plantilla? Por ahí, este último tiene sentido si tuvieran un poco más de tiempo de cómo se plantea. Pero reconocer cuál es el problema que quieren solucionar o que van a solucionar a partir de la idea que tienen. ¿Para quién es el problema? ¿Cuáles son los factores que involucraron? Y cómo podrían medir la mejora de esa intervención son puntos críticos porque son los que dan justificación al proyecto que ustedes están pensando. ¿Se entiende hasta ahí? Siento que estoy hablando muy rápido, pero porque llevamos 13 minutos. Díganme si alguno entiende, si alguien tiene dudas. Como no veo caras, por lo menos alguien que diga, sí, vamos bien. Bueno, Gustavo, vos me estás entendiendo. Si vos me entendés, confío en que el resto un poco me va a entender. Entonces, esta es una metodología que nosotros usamos habitualmente para practicar y para hacer ejercicios, digamos, como metodología de exploratoria. Yo les voy a dejar estas plantillas y acá están las preguntas que se tienen que hacer en cada una de estas instancias para poder validar y ser conscientes y ser, a ver, validar y tomar conciencia, sería la expresión correcta, del problema que están tomando y si tiene sentido abordarlo o no tiene sentido. Entonces, bueno, preguntas para el problema de partida. ¿Cuál es el problema o el tema que están intentando abordar? ¿Por qué es un problema o por qué es una situación importante y qué consecuencias aparecen a partir de este problema? Entonces, ahí a ustedes se les va a abrir esto que estábamos planteando acá arriba. Una serie de aspectos, de cuestionamientos, que van a enriquecer el problema y que van a enriquecer o les van a dar otras posibilidades de intervención en el problema. ¿Se entiende? Entonces, después, acá, como nosotros esto lo usamos para hacer ejercicios habitualmente, le dejamos los tiempos, porque también la idea no es que pierdan una tarde entera reflexionando sobre esto. Esto es, es más, pueden hacer una pasada rápida y otra pasada rápida y esto se va enriqueciendo. La segunda parte... A ver, ¿qué pasó acá? Bueno, acá. La segunda punto, bueno, ¿para quién es un problema y quiénes son los actores que están directamente involucrados con el problema? Cuando nosotros analizábamos, por ejemplo, la soledad de los adultos mayores, bueno, ya sabemos que para ellos es un problema, pero también es un problema para la familia, también es un problema para los seres cercanos, también es un problema para la obra social o el sistema de salud que tiene que responder por ellos. O sea, son distintos actores. Entonces, también eso ayuda a configurar la solución. Si yo pienso que esto es un problema para una obra social, la configuración de la solución que yo voy a proponer va a estar orientado a un usuario determinado. Y si bien va a beneficiar a los ancianos que están solos, va a estar visto de la mirada, en este caso, no de un familiar, sino de una organización o de un... ...a una organización o una institución que está encargada de darle un servicio, prestarle atención y que no deja de ser un negocio. Entonces, va a tener otro enfoque necesariamente. Entonces, bueno, eso es importante reconocerlo. Si nosotros hablábamos de tirar el aceite, por ejemplo, o de la bicicleta, bueno, si nosotros lo pensamos como un problema del medio de transporte para bajar la polución, los actores involucrados en la municipalidad, si nosotros lo pensamos como un elemento de salud y quizás los actores involucrados, aparte de la propia persona y los seres cercanos a esa persona, está el sistema de salud de un determinado distrito. Entonces, o el caso de Freire, bueno, la gente que hace mantenimiento, por ejemplo, las empresas de agua. O sea, no solamente pensemos en el usuario específico que tira el aceite o que necesita tirarlo, sino todos los actores que están relacionados con eso. Entonces, en la medida que nosotros empecemos a dar respuesta a esos distintos actores que están involucrados, lo que estamos haciendo es haciendo un producto o un desarrollo mucho más integral, con lo cual va a tener mayores posibilidades de ser exitoso o de funcionar en términos sociales. Bueno, los factores condicionantes, ¿qué factores políticos, sociales, culturales, económicos, ambientales influyen o provocan esta situación? Y ahí, a ver, los condicionantes son los que ustedes determinan que llevan a esta solución. Por ejemplo, y también sirven como disparadores de posibles soluciones. Si nosotros decimos que las personas, que hay que mover a las personas que quieren hacer equitación o equinoterapia, bueno, y que tienen discapacidad motriz, bueno, ¿cuáles son los factores que condicionan que esta persona pueda hacer? Entonces, hay un tema específico que acá, este es el más puntual de todo, porque es, bueno, ¿de qué manera yo puedo levantar a una persona? Ahora, ¿de qué manera yo puedo hacer que esta persona sea totalmente autosuficiente para poder practicar equinoterapia? Ahí tenemos un problema mucho más integral. Entonces, hay que empezar a buscar la manera, el recorte del problema que ustedes van a querer hacer. Acá, este es, de todos los que me planteó Titi recién, este es el problema que a priori, y esto porque no lo analicé muy, mucho, a priori es el que está más cerrado, que se transforma en un producto, se transforma en un objeto que permita mover. Ahora, si nosotros agrandamos el problema, y ya no es solamente que la persona que está en silla de ruedas o que tiene más capacidad motriz, se suba al caballo, sino que es, ¿de qué manera le damos autosuficiencia a esa persona para que realice todo el proceso? Bueno, el problema se empieza a complicar. Y hay más factores y hay más posibilidades de desarrollo de una solución integral. Entonces, esto de vuelta, empieza a caer en la primera parte del triángulo. Después tenemos los indicadores. Bueno, esto depende del tipo del problema que aborden, son los indicadores que van a tener. Por ejemplo, si vamos a tomar el caso de los ciegos que necesitan reconocer las señales de la vía pública sin tener una, sin tener Wi-Fi, bueno, nosotros ahí inevitablemente vamos a tener que caer en solucionarlo desde los medios que están puestos en la calle, con lo cual la solución está en manos de poder político o empresas que hagan responsabilidad social empresaria, digamos, y que aporten soluciones o que aporten desarrollos de productos para que esto pueda funcionar. Ahora, ¿qué tipo de productos necesitamos? Eso es lo que van a tener que ver. Entonces, ahí, los indicadores que pueden tener es decir, bueno, ¿qué números necesitamos mejorar? o ¿qué elementos me dan la pauta de que conviene tomar tal o cual decisión? Esos son los indicadores. Entonces, en el caso de los ciegos cuando decimos, bueno, a ver, ¿qué posibilidades, qué número de accidentes tienen, por ejemplo, por no saber que hay una avenida o por no saber que hay un escalón? Entonces, bueno, ahí, si ustedes pudieran acceder a esos datos, van a saber, esos números les van a decir a primera vista qué es lo más interesante o qué es lo más necesario, perdón, no interesante, lo más necesario. Si solucionar las señales que indican que hay una avenida o si solucionar las señales que hay, desarrollar las señales que indiquen que hay un escalón. Entonces, Javier, discúlpame, creo que esa es en realidad ubicarlos, digamos, ubicarlos sin tener un GPS o sin tener internet en un lugar de la ciudad determinada, ¿no? geolocalizarlos, ahí está, me salía la palabra, no puntualmente de señal ética. No, no, a ver, digo eso, por ejemplo, si es geolocalización, bueno, a ver, ¿de qué manera vos lo vas a ubicar? Bueno, ¿qué es lo que necesita hacer? Ahí vamos a ese problema, bueno, ¿cuál es el problema más clave? Que se pierden, que no se ubican, que no pueden volver a sus casas, ahí hay que hacer un ejercicio de entender cuál es el problema. ¿Para quién es el problema? ¿Solamente para la persona? No, para la persona, para los familiares, para el Estado que tiene que ayudar a que las personas puedan volver a su casa. Bueno, los factores que componen el problema, ahí hay un punto, bueno, ¿qué pasa si no tiene internet? No hay elementos de geolocalización. Bueno, ¿cuáles son los elementos de geolocalización que podría llegar a necesitar? Empezamos a pensar. ¿Y qué evidencia tenemos que esto es un problema? Bueno, si nosotros vemos que la gente se pierde, que la se pierde o que no puede llegar o no tiene autonomía para llegar a distintos lados, también es eso. Y no es que se pierda, la persona no se pierde. Ahora, no puede ir más lejos de determinado radio porque no tiene las herramientas para ubicarse. Entonces, ahí el problema sería, o qué cosas justifican el problema, sería que no puede romper la rutina, por ejemplo. Entonces, hay una serie de idas y vueltas que ustedes van a tener que plantear para definir los problemas. Una vez que definen esos problemas, ¿no? Van a, una vez que mapean todo eso y que van dando respuesta a todas esas preguntas, van a llegar acá. Y acá van a empezar a tomar decisiones para cerrar el análisis y definir, efectivamente, cuál es el problema y cómo lo quieren abordar. ¿Está bien? Así que, eso es la primera parte. Acá les voy a dejar un ejemplo de, cómo se plantea un problema alternativo. Esto acá no, no es relevante para el ejercicio que están haciendo ustedes. Pero está bien que lleguen por lo menos hasta acá. A ver, les dejo el ejemplo que si hay una población que tiene acceso limitado al agua potable, bueno, ¿para quién es un problema? Para las familias, para los hospitales, para la industria, para el municipio, ¿qué factores técnicos? Bueno, se analizan los factores técnicos y qué evidencias tenemos que indican que va a la paranza de esfuerzos. El agua potable reduce enfermedades, reduce los riesgos sanitarios, mejora las posibilidades de desarrollo inmobiliario, o sea, todos los actores que se benefician con eso. ¿Por qué? Porque, ¿tiene que hacer Canvas o algo así? ¿Modelo de negocio o algo de eso? ¿Este año? Este año cambió y es un reporte pautado, es un informe más simple que Canvas, pero es algo más o menos parecido, se llama reporte pautado, que tiene una serie de ítems, pero es más o menos, vos tenés que explicar el proyecto y que se entienda. Perfecto. Entonces, ahí tenemos, bueno, cuando uno tiene ya eso planteado, acá tenemos mapas de actores, ¿no? Segmento objetivo, actores que están directamente involucrados y actores que están indirectamente involucrados. Y eso te permite reconocer quién es quién en este desarrollo del proyecto, qué van a hacer y de cara a esto que planteábamos recién, si no tienen que hacer un Canvas, van a tener que hacer este informe y este informe saber quiénes son los autores involucrados, quiénes se van a beneficiar y quiénes directa o indirectamente es un punto a favor que empieza a darle cierta verosimilitud al problema que están abordando. El mapa de empatía, que es lo que vieron hoy durante el día, donde, bueno, van a desarrollar las necesidades que tiene, o sea, van a analizar qué es lo que ve y qué siente la persona, esto lo voy a pasar rápido, qué cosas les frustran, qué cosas los motivan, qué necesidades tienen para hacer la propuesta de valor. Y esto es lo que ustedes van a desarrollar arriba. Esa propuesta de valor es la que van a llegar en la instancia de la apertura. Cuando toman la decisión y van a empezar a cerrar cuál va a ser la propuesta, la apertura máxima es donde van a definir la propuesta de valor. Es decir, de qué manera le van a dar respuesta a las expectativas. Este es el eje de propuesta de valor donde tienen, por un lado, las tareas que hace la persona o los distintos actores involucrados. Qué expectativas tienen y qué frustraciones tienen. El desarrollo que ustedes al cual lleguen tiene que generar una situación que permita moligerar o disminuir las molestias, acá lo llaman energésicos, cumplir con las expectativas de la persona que quiere realizar una actividad, por ejemplo, andar en bicicleta o sentirse acompañada. y a partir de eso ustedes van a desarrollar básicamente cuál es la propuesta de su servicio o su desarrollo que hagan. Entonces, acá están las guías de preguntas que permiten definir las tareas que hace la persona, reconocerlas, entender cuáles son sus expectativas y sus frustraciones, para qué, para después responder, hacer una propuesta y verificar que esta propuesta cumpla con esas expectativas y mejore o moligere las cosas que no le gustaban. ¿Se entiende? Bueno, y a partir de eso ustedes tienen una propuesta o un producto o un servicio que atiende esa necesidad. Entonces, esto es como se ingresan en el Canvas, pero si no lo tienen, sirve de guía, pero lo que están haciendo es esta parte. ¿Está bien? Así, en 26 minutos les expliqué de una manera muy ahogada, creo yo, cómo es el proceso de pensar una idea. Pero bueno, a ver, me interesaría que ahora ustedes planteen dudas que tengan o qué cosas piensan que les podrían servir de todo esto si profundizamos o lo aplicamos al caso que ustedes tienen. Gracias. Gracias.